Te quiero Rebotosa 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras Nos movilizamos en todo el país por trabajo con derechos y en contra de la violencia machista Mujeres de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma Rebotosa, la vida nunca es de color de rosa que si no te revueltas no habrá nadie que te regale tus libertades Te quiero, te quiero Rebotosa Te quiero Rebotosa